La Yeguada Cartuja Hierro del Bocado es la más antigua ganadería dedicada en exclusiva a la crianza del caballo cartujano, a su estudio y mejora. Con más de 500 años de historia, se trata de la reserva genética de caballos de pura raza española estirpe cartujana más importante del mundo. La Yeguada Cartuja Hierro del Bocado está situada en la finca Fuente del Suero, a las afueras de Jerez. Tenemos 212 hectáreas dedicadas exclusivamente al caballo cartujano. Tenemos unas instalaciones funcionales en las que contamos con 60 boxes, tenemos un picadero cubierto de 60 por 20 con capacidad para 670 personas sentadas, tenemos clínica con zona para reproducción, tenemos nave de yeguas de 850 metros cuadrados para todo el tema de las yeguas de cría, tenemos un picadero descubierto, dos caminadores para entrenar a los caballos de forma diaria. Su origen se remonta a finales del siglo XV y a la labor emprendida por los monjes del monasterio de la Cartuja. El caballo en ese momento servía para la guerra, para el trabajo, para el transporte y los monjes, al tener dinero, posibilidades, tiempo y mano de obra, se dedicaron a la selección del caballo en un momento en que la gente no leía y no escribía y se registraba todo, lo erraban, vendían. Entonces, claro, es una labor que llevaron a cabo que no era lo normal de la época, sobre todo en el tema de selección, que no solo se seleccionaba por morfología, por lo bello que era el animal, sino también por carácter y uso. Esto sucede hasta que los monjes se van del monasterio en 1810, que es cuando ya adquiere el hierro del bocado, que se le da al siguiente propietario, que son los hermanos Zapata. En 1983, la ganadería pasa a formar parte del patrimonio del Estado, que trata de mantener su riqueza genética. Esta yeguada tiene como fin principal la reproducción y mejora genética equina, ofreciendo todo tipo de servicios al sector. Para ello, la atención veterinaria es imprescindible. En la clínica se toman y analizan muestras de semen para su selección. Todos los aspectos reproductivos y acompañar y ayudar al sector equino, pues con todas las tareas de reproducción, mientras de alquiler, ayudando a mejorar la especie con nuestras yeguas y nuestros caballos de pura raza español, de estirpe cartujana, pues siempre también es un valor adicional en el que nos vierte ese contacto y esa relación permanente con el sector. El caballo cartujano arrastra tras de sí una fama muy merecida. Ha sido admirado por reyes, pintores, escritores y poetas, y está entre los pura raza española más reconocidos del mundo por sus especiales cualidades. Las cualidades de este ganado de estirpe cartujana son la nobleza y la facilidad para la doma, es decir, que con premio se van consiguiendo objetivos mucho más que con el castigo, porque son animales muy dóciles y no le hace falta bastante castigo. Se destaca un poquito por su físico de muchas crines, bueno, a la vez, por ejemplo, tiene las crines recogidas, pero muchos crines, mucha cola, caballo barroco, lo que se dice barroco, y bueno, redondito, compacto, y la verdad que cada vez salen más funcionales también, aparte de lo que es la morfología, salen funcionales, y bueno, la verdad que para mí es un orgullo trabajar aquí en esta yeguada y vamos, un privilegio. Aquí, las yeguas y los potrillos son protagonistas absolutos. Viven en manada y reciben todo tipo de cuidados y adiestramiento, hasta que son trasladadas a las praderas donde pastan y se crían en libertad. Una vez que se recogen, las yeguas que tienen que ir a la clínica van a la clínica, las que tenemos que, digamos, que trabajar para iniciar la doma, con ellas las trabajamos, y las que, por ejemplo, son mayores, pues comen su pienso aparte para que se mantenga, intentamos equilibrar toda la balanza para que todo el ganado esté a gusto, digamos, en buenas condiciones. Los caballos se caracterizan por su predisposición para la doma. Junto a las cuadras, se atiende y acicala a los machos para que luzcan lo mejor posible. Nosotros nos encargamos de la parte de los sementales, de aquí de la yeguada a la cartuja. Somos tres jinetes y, pues, desde que el caballo llega del campo con tres años, nos dedicamos a su desbrave y después, posteriormente, su doma, ya sea para competir, para el espectáculo, para vender, para después, para la venta. Las yeguas son domadas para la cobra, un adiestramiento en formación que puede contar con hasta 12 ejemplares y que supone una demostración de la calidad y de la homogeneidad de una yeguada. Todos los machos son entrenados para la doma de montura. El objetivo es que el mayor número posible obtenga la calificación de la aptitud para la doma clásica. También son valorados genéticamente para el programa de cría del pura raza española. Algunos de estos caballos irán a la venta, otros a espectáculos y otros a competición. Sobre cada uno de los boxes se coloca un cartel con su nombre y fecha de nacimiento. Por ejemplo, Vengativo tiene siete años y este caballo ha competido recientemente y ha quedado en muy buen puesto, ha sido campeón de la Copa ANCE y quedó campeón en el concurso. Y la verdad que lleva, ahora mismo está cumpliendo muy bien y lleva buena trayectoria, ahora que vamos a seguir compitiéndolo, a este Vengativo, gracioso también, por ejemplo, que es el que está ahí atrás. En 2019, el Ministerio de Agricultura designa a la yeguada Cartuja Hierro del Bocado como Centro Nacional de Referencia Zootécnica para el Sector Equino, convirtiéndola así en un referente. Y eso significa que somos un punto de encuentro para el sector en información, en innovación, pero también en el acompañamiento en desarrollar proyectos estratégicos para el conjunto del sector ecuestre. En este sentido, para nosotros es muy importante, por ejemplo, la labor que estamos haciendo con las asociaciones de razas, impulsando un banco de germoplasma de la especie equina y de las distintas razas, que supone, sobre todo, dotarle de un valor de conservación y de mantenimiento esencial a este sector. La yeguada Cartuja Hierro del Bocado tiene también entre sus objetivos la investigación y la innovación, y está apostando por las tecnologías digitales. Su dedicación y su labor diaria están consiguiendo mejorar el pura raza y que el sector equino avance en España.